Música Hola Julia, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Mucho gusto, encantadísima de estar contigo acá Julia Alzate Paz, diseñadora, fashionista, decoradora y hoy estamos en una entrevista aquí con autos, ¿no? Sí, me encanta, me encanta que me hayas invitado porque es algo de lo que siempre me causa sensación todo lo que es la industria automotriz para nosotros y en el diseño, ¿no? ¿Sabes qué? Necesito... ¿Ahí no tiene el ganchito ahí? Ay, bueno... ¿Qué era el primer problema? Creo que empecé a ver los problemas, creo que no sé qué voy a hacer Vamos a improvisar acá, que no es el uso diseñado para eso pero bueno, ahí está y la cartera La cartera, bueno... Tremenda cartera, ¿ah? De tamaño y de diseño y de todo Nosotros cargamos aquí a veces hasta los maridos, ¿no? Es importante Necesitamos nuestros asistentes y tampoco hay para dónde colgarlo, ¿no? Eso, entonces... Tú tienes que ir manejando con él en la mano No, es muy peligroso Por ejemplo, hay, como decíamos, los autos ya no se pueden rediseñar Se le pueden poner accesorios ¿Qué opinas tú de la gente que le coloca cosas, ganchos extras? Ay, me encanta ¿Sí? ¿Sabes qué? Son muy prácticos Yo he comprado... A veces vienen unos que son unas bolsitas expandibles y así comprimidas Que las pongo ahí También a veces mi carro, por ejemplo, no tiene el portavasos Y lo venden también para acá para colocárselos Yo tengo niños y todos esos accesorios son básicos Pero tampoco es ideal, ¿no? Porque como que deformas un poco lo que es el diseño original del auto, ¿no? Claro, pero es que hay ciertos fabricantes que no se fijan en todo lo que uno necesita Y eso lo cobran extra, ¿no? Adicional, miles y miles de dólares cuesta Y entonces a veces uno necesita un carro básico, bonito, que se vea Pero adentro no tiene todo eso Entonces, pues hay que colocarlo Sí, quita espacio y a veces es incómodo Se pone uno, se le cae la cosa, lo que sea, pero... En fin, bueno, estamos en Miami, pleno verano Sí Vamos a manejar un poco Vas a quitar el... Estamos en un convertible Vas a bajar la... Por ejemplo, ese es otro tema En esta temperatura tan alta, los convertibles para ustedes no son lo ideal tampoco, ¿no? Porque tú como siempre, a la moda súper arreglada y todo Pero el viento, el calor... Bueno, eso depende de cada persona Yo, por ejemplo, soy una persona práctica Y a mí no me importa si el pelo se me pone de aquí a allá y si se me separa, no Pero claro, no todas las mujeres son así Claro Hay mujeres, señora, y usted sabe que yo le estoy diciendo a usted esa Que sí, que se me frizó el pelo, no lo bájes Entonces el pobre esposo está... Pero sí, compré mi carro convertible para usarlo y nunca lo puedo usarlo Bueno, vamos a ver cómo va, cómo le va A mí me encanta, así que... Manejemos un poco aquí en Miami, tenemos la ventaja de tener el verano todo el año, pero en el pleno verano, ahora en julio, un poquito de humedad, un poquito de... Hoy está rico, la verdad Sí, además que está tempranito, ¿no? y se puede utilizar, así que no importa Vamos a ver... Si a lo último yo quedo así, ya entenderán No creo, no lo creo porque no sé cómo... Hay unos carros que tienen una rejilla aquí que evita que el encuentro de viento, ¿no? Entonces eso es un tránsito Exactamente, el bloqueador de la turbulencia, así que vamos para allá Y bueno, cuéntame, Julia, ¿tú dónde estás? ¿Qué haces? ¿Dónde te puede seguir la gente que nos está viendo ahora? Bueno, Javier, yo soy diseñadora de mudas y diseñadora de interiores, ¿no? O sea, que hago comercial, residencial Tengo mis clientes a los que asesoro con budget para una decoración que sean económicos Y reciclando mucho, yo me dedico mucho a reciclar lo que ya uno tiene en su casa Y entonces estos consejos de decoración y de moda los doy en dos grandes sectores Que es en televisión, con Despierta América, en Univision Que tengo un segmento semanal en el programa, siempre varía la hora, así que no les puedo decir Pero mañana, por lo general, mañana es uno, tengo mi segmento a partir de las 10 Y también en Radio Caracol, que es de regreso a casa el programa Entonces ahí, pues en una forma divertida, con sus presentadores, damos recomendaciones de moda, de decoración De cómo los hombres se deben vestir cuando salen a una cita con... A prueba hoy el día, ¿no? ¡Ay, me encantó! Super fashion, super bien, muy bien Bueno, hablemos un poco más de los autos Ya me contabas, las mujeres tienen a veces cierta necesidad extra de la cartera grande A veces un cambio de ropa, sobre todo tú que estás en televisión, en radio, haciendo cosas todo el tiempo Llevar un cambio de ropa extra y eso hace falta, ¿no? Sí, totalmente A veces, entonces, en este carro yo diría, bueno, si lo coloco ahí, pero si tengo gente, lo tengo que comprar, colocar mi ropa en la cajuela Normalmente, todos tenemos nuestra extensión de la casa, de la oficina en el carro Claro Ahí en la cajuela seguramente no va a haber ya espacio, ¿no? Entonces es un poco complicado Otra de las cosas que nosotras las mujeres buscamos también es el espacio para los hijos Entonces, este carro, yo lo veo que es práctico, pero es cómodo para nosotros los que estamos adelante Atrás lo veo un poco angosto, ¿no? Sí, para una familia, digamos, un viaje muy largo, quizás no sea tan bueno, ¿no? Sí, no, hay que doblar los niños, entonces poderlos acomodar atrás, ¿no? Origami con los niños Pero, perdóname, lo que no me gusta de los carros grandes, que son cómodos y amplios, pero gastan mucha gasolina Bueno, sí, eso es un problema que sigue siendo una de las principales razones por la cual los consumidores se deciden por un auto El rendimiento de gasolina más allá de que te guste o no te guste, sí, obviamente ese es el gasto principal del auto Cuando, que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Lo compra y después al mes dice, wow Terrible Exacto A mí me parecería bien que la industria automotriz dijera, o sea, como que fuera más asequible eso de uno estar como en los otros almacenes, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, para una decoración y un cliente me llevo las piezas y digo, las voy a tratar en mi casa, a ver si me gustan o no Y si no, después la puedo volver, sí, claro, perfecto, que uno se llevara el carro antes de comprarlo y pues, ¿no? Un poquito más complicado porque a veces ese test drive, por ejemplo, que la gente lo hace alrededor del dealership por 10, 15 minutos y no aprendes todavía todo lo que... Sí, no, y yo creo que nosotras las mujeres nunca seremos tan expertas como ustedes los hombres a la hora de... ¿Pero por qué no? Porque es que nosotras nos fijamos, lo digo por mí, y la verdad que nosotras somos más de que si luce bonito, si es cómodo adentro, pero ya en la... cómo maneja, los caballos de fuerza, que eso me imagino que implica mucho en cuánta gasolina... Obviamente, claro, es como el cuerpo humano, más cuánto quiere correr un maratón, tiene que comer más Claro, entonces esas cosas no nos fijamos y eso determina también la economía en la casa, ¿no? Entonces, pues, sería algo que tener en cuenta Y aunque yo no estoy de acuerdo contigo totalmente de que una mujer no puede saber más que un hombre de autos... No, 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 no es que no pueda saber, es que por lo general no nos dejamos asesorar por ustedes Ya, y en cuanto a manejar, ¿cuál es tu teoría? ¿Quién maneja mejor, ustedes o nosotros? Con confianza, con confianza Ay, Dios mío, bueno, nosotras las mujeres manejamos muy bien Bueno, ahí también te voy a dar la razón, ahí sí te voy a dar la razón porque por estadísticas... Sí... Y por ejemplo de las compañías aseguradoras, ustedes tienen mucho menos accidentes y en realidad ese es el objetivo, ¿no? Y déjame decirte que nosotras yo creo que somos más multifacéticas, o sea, hacemos muchas cosas al mismo tiempo Lo cual puede ser peligroso Claro, nosotros nos maquillamos, tratamos de que sea en cada semáforo, hablamos por teléfono, decimos, le hablamos a los niños Ustedes hacen una cosa y, ay, Dios mío, pero ¿cómo la hacen, no? Entonces yo creo que va en que ustedes se emocionan mucho manejando el carro y la potencia y no sé qué Y entonces a veces se descuidan con eso Bueno, pero como te decía, por estadística, ustedes son más precavidas y quizá por la falta de... No la falta, sino cuál es la palabra adecuada, sino porque esa precaución que tienen con la velocidad y con el peligro Quizá las hacen mucho más... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya vimos otro problema! ¡Me mojé! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! Cuidado Bueno, otro problema es convertible Mira, qué chistoso, me había pasado No, jamás me había pasado Te pido disculpas porque ahí casi te arruino el vestido, el cabello y todo Bueno, ya te lo acabas de decir, no importa, menos mal que no me vengo tan... Bueno, yo creo que vamos a terminar la entrevista porque si tengo otro desastre, nunca más vas a querer volver Allí hay otro charco, cuidado Sí, no vamos a parar aquí Ahora él es el que se va a poner de este lado, yo voy a manejar por todos los charcos ¿Ah, quieres manejar? Vamos Sí, dale Ahora vamos a ver cómo tú quedas con tu pelo cuando yo pase por este charco Bueno, ya lo tengo un poco rebelde, así que un poco más no importa, yo creo Bueno, pero yo creo que la cosa fue cuando vimos la curva Sí, se combinaron los dos factores Sí, eso fue, ajá, fue la curva, a mí me dio la curva con el agua y entonces cayó, total Bueno Pues se maneja rico ¿Te gusta? Me gusta ¿Viste la potencia? Sí Ay no, y esto así, mira, tenemos ahorita una vista al mar Un día precioso, la verdad Y con esto me encanta Y además que el aire acondicionado pues no se siente la humedad, el calor, uno está perfecto, el descapotado Gracias, mi regalo Gracias Juli, el calor está divino El color me encanta Bueno, terminamos, gracias y estamos en un montón Adiós